Mira, tenemos información de última hora, Boris, vamos a hacer un enlace porque hay palabras de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, vamos a escucharla. La ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Innovación legislativa en Venezuela. Ya hemos recibido desde todas partes del mundo felicitaciones, bueno, gente que nos ha dicho qué ley tan interesante, una ley como esta no se tiene en ninguna parte del mundo y podríamos decir que es así porque esta es una ley desde una dimensión de los derechos humanos, el derecho humano a la paz, el derecho humano que tiene cualquier ciudadano, pero también el derecho humano que tenemos como pueblo, un derecho colectivo, el derecho a la convivencia pacífica, el derecho a la igualdad, el derecho a la tolerancia entre los ciudadanos y las ciudadanas. El cuerpo más importante del articulado de esta ley está referida a la concepción desde la política pública que debe implementarse a partir del Estado venezolano, del Estado de Derecho. Debe promoverse la tolerancia, debe promoverse la tolerancia hacia el que es diferente, hacia el que es diverso, basado justamente en el derecho a la igualdad como un derecho humano. Allí deben estar dirigidas las políticas del Estado venezolano desde la educación, desde ya informo que estamos convocando, la Junta Directiva de la Asamblea Constituyente, estamos convocando a los ministros del Poder Popular del área de la educación, de comunicación e información, de cultura. Todo el país debe activarse para la implementación de esta ley. Y empezaremos con los educadores. Los educadores deben saber que a partir de este momento que ya fue publicada la ley en la Gaceta Oficial, estamos todos obligados, todos los venezolanos, todas las venezolanas, vamos a tener una responsabilidad en la promoción de una cultura de paz, de una cultura de tolerancia, de una cultura de convivencia armoniosa entre los venezolanos y las venezolanas. Para que más nunca nuestro pueblo tenga que vivir episodios tan tristes, tan oscuros, como los que vivimos entre los meses de abril a julio de 2017. Más nunca vuelva a ocurrir quema de personas vivas, más nunca vuelva a someterse a una persona, al escarnio, al insulto público por parte de grupos que tomados por la intolerancia se niegan a reconocer y a respetar al que piensa distinto, al que se ve distinto, al que es distinto. Aquí está prohibida cualquier tipo de discriminación política, ideológica, de color de piel, de orientación sexual, de género, de personas, bueno, que tienen algún tipo de discapacidad física. Está prohibida la discriminación en cualquier forma y en cualquier expresión. Realmente es una ley muy importante, es una ley que para Venezuela, ayer lo dijimos, seremos vitrina para el mundo, queremos exportar una ley que fomente la paz, porque sabemos que a nivel mundial la paz está seriamente amenazada. Pero desde Venezuela, el pueblo de Venezuela, a través de su proceso constituyente, convocado por el presidente de la República, bueno, está dando pasos agigantados justamente en la consolidación de la defensa de la paz. Y yo quiero también reconocer y felicitar al presidente Nicolás Maduro, proponente de esta ley. Gracias al presidente Maduro, Venezuela puede hoy decir que está innovando de forma histórica en el ámbito legislativo. Pero también estamos innovando de forma ejemplarizante, que otros pueblos en el mundo que de alguna u otra forma han sufrido persecución por odio, por intolerancia, bueno, que se afecte su desarrollo y derecho a la paz, vean que sí hay una opción, que no es una ley solamente porque contiene unos artículos, sino que pondremos al país entero, a todos los venezolanos y a todas las venezolanas en movimiento. ¿En movimiento para qué? En movimiento para el amor, en movimiento para la convivencia pacífica, en movimiento para la tolerancia. Tenemos que entender que debemos respetarnos como ciudadanos y ciudadanas, que toda la sociedad civil debe estar justamente cimentada en el derecho a la igualdad que tienen las personas, un derecho humano que está reconocido así en todas las convenciones internacionales de la materia. Ayer, cuando Venezuela tuvo un logro extraordinario en su diplomacia bolivariana de paz al ser elegida el Consejo Directivo de la UNESCO, bueno, justamente la UNESCO tiene uno de los instrumentos internacionales más importantes en materia de tolerancia, que también fue considerada en el momento de la redacción de esta ley tan importante para el país. Así que desde Venezuela también nosotros sumamos, ponemos nuestro granito de arena para que a nivel mundial, el mundo en realidad, la humanidad, se dirija hacia un bien supremo como es la convivencia internacional de manera pacífica frente a los poderes imperiales. El odio, lo habíamos dicho, el odio tiene una concepción ideológica, político-ideológica justa del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo niega el derecho a la igualdad entre las personas, está basado en la superioridad de uno sobre otro, de los ricos sobre los pobres, de los capitalistas, sobre los trabajadores. Entonces justamente esta es una ley anticapitalista y por eso debe servir de vitrina para el mundo, para un mundo nuevo que se está formando, que sepa que acá, desde Venezuela, el proceso constituyente está dando aportes trascendentales para la convivencia de la humanidad y sobre todo basado en la igualdad, que es un pilar fundamental del modelo bolivariano de la revolución venezolana. Así que, bueno, hemos hablado ampliamente, disculpen el tiempo de espera, pero hemos hablado ampliamente sobre lo que significa la implementación desde el punto de vista del sistema de justicia y desde el punto de vista del Ministerio Público que tiene a su cargo la acción penal. Así que yo quería pues darle la palabra al fiscal para que él también dé su apreciación de esta ley. Yo le decía, hay países donde el saludo nazi, por ejemplo, en Alemania y en Italia, es un delito. Y por eso es importante que esta legislación que ayer aprobó históricamente el poder constituyente originario contiene en sí la prohibición para que cualquier tipo de organización política, movimiento social, se le prohíba que uno de sus objetivos sea la promoción del odio, sea la promoción de la intolerancia y sea la promoción de la guerra. Venezuela jamás tendrá espacio para expresiones organizadas que tengan como fin el fascismo, o que tengan como fin la discriminación o la intolerancia. Esta ley justamente la proscribe y por eso seguimos dando pasos, yo digo, son pasos agigantados en la defensa del derecho a la igualdad y del derecho a la paz. Gracias. Buenos días, gracias, señora presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Saludos a nuestro colega Michael Moreno, presidente del TCJ, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, amigos de la prensa. Efectivamente, asistimos a una inédita aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de una legislación, de una ley, por cierto, bastante completa, a pesar de, como debe ser, tener apenas unos 25 artículos, pero muy bien hilvanados, porque busca de una forma transparente, a través de la defensa, lo veo así como defensor de derechos humanos, de la dignidad humana de quien, siendo, supóngase usted, de un color de piel, de una identidad sexual, de un género, de una orientación política o ideológica, incluso de una clase social, tenga, a través del Estado venezolano, la protección de que un grupo de personas, agrupadas, como ocurrió, ¿verdad?, lamentablemente, entre abril y julio de este año, al violar esta legislación, nada más y nada menos actúe el sistema de justicia de manera inmediata, para tipificar el delito, no como un delito de agresión física, o de instigación al odio, no, sino que el delito cometido, proporcional al daño causado, que, como podemos recordar, entre abril y julio, fue, nada más y nada menos, de seis venezolanos, humildes de nuestro pueblo, previamente golpeados, acuchillados, apedreados, y finalmente quemados vivos, más casi 30 heridos mortales, tengan justicia y no haya impunidad en casos como este. Recordemos esas escenas macabras de personas corriendo en lugares públicos, centros comerciales, restaurantes, porque una horda, entre comillas, ilustrada, con una superioridad de clase, totalmente insolente, por confundirlo, inclusive, con funcionarios públicos, se creían en el derecho de matarlos vivos, de lincharlos, y ocurrió un evento extraño, en las redes sociales decían, por favor, a la hora de linchar, precisen bien quién es, no se confundan, es decir, también se creó una especie de masiva, entre comillas, en ese sector, quiero decir, fascista o neonazi, justificación de, si usted fuese, póngase usted, miembro del partido de gobierno, o un funcionario público, merecía morir, merecía ser apaleado, apedreado o quemado. Yo creo que eso es lo que se vivió, en Venezuela, particularmente, no es el único evento, pero entre abril y julio, fue la cima, de lo que es ser anti-venezolano, de lo que viola la identidad, y el gentilicio venezolano, y se hizo con tal nivel de impunidad, porque no había ministerio público, porque la extitular del ministerio público, opó esos hechos, incluso hizo burla y mofa, del dolor de madres, como la de Orlando Figuera, y de familiares, al querer desvirtuar la investigación, refiriéndose, no, no, a él lo están investigando, porque supuestamente soltó un celular, es decir, si soltó un celular, merecía ser quemado, apedreado, o lo que fuese, un poco para, vamos a decir así, disfrazar, el crimen de odio, que allí se había cometido. Yo siento que esta ley, es no solamente importante, y cumple, coyunturalmente, un rol histórico, sino que era para las nuevas generaciones, para que nunca más ocurran eventos como este, y quien cree o considere, que podrá ver en la calle, en un lugar público, en una reunión, a un ciudadano que no le agrade, repito, no solo por su condición política ideológica, sino por otra razón, y lo ataque físicamente, o lo injurie verbalmente, esta ley cumplirá su rol. Y el Ministerio Público da un paso adelante, para judicializar esos casos, siempre en la debida defensa, el juicio justo, de quien aparezca como presunto agresor. Yo creo que es un precedente importante, señora Presidenta, permítame felicitarla a usted, a su equipo constituyente, por haber avanzado en esto, y es lo que Venezuela reclama en este momento. Por lo tanto, concluyo diciendo que, el Ministerio Público se pone a la orden, para cualquier denunciante, que hasta la fecha no haya querido, mostrar, por temor o por miedo, su caso para ser judicializado, las puertas del Ministerio Público están abiertas para ello, y pienso que esto también tiene una razón preventiva, disuasiva. Aquel neonazi, aquel lleno de odio, aquel ciudadano o ciudadana, que lamentablemente, fue víctima de un lavado cerebral, y creyó que podía, mañana o pasado, interferir en la vía pública, y masacrar a un ciudadano, porque piense diferente a él, recuerde que ya hay una ley en Venezuela, muy clara, que no solo prohíbe y judicializa el caso, sino que efectivamente lo coloca, porque así lo interpreto, a quien cometa este tipo de delitos, casi similar a un homicida, porque se supone que si usted, similar no, hay casos de homicidio, porque lo de Orlando Figuera, ¿qué fue? lo del exoficial de la Guardia Nacional, quemado y apuñaleado en Lara, ¿qué fue? un crimen, un delito, lo de la señora que le lanzan, un botellazo, de una agua congelada, porque previamente, quien lanza la botella, quería agredir a una marcha, progubernamental, que pasaba, y muere, una señora, que salía de su edificio, ¿eso qué fue? Obviamente, estamos hablando de crímenes, homicidio calificado, con premeditación y alevosía, por lo tanto, pues, también esto tiene, señora Presidenta, un carácter preventivo, educativo y disuasivo, que es la campaña que ahora nos toca hacer, que esta ley se difunda, se promueva educativamente, para que Venezuela, sea un territorio de paz, muchas gracias. Bien, damas y caballeros, escucharon declaraciones, en esta oportunidad, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, al igual que la Presidenta, de la Semana Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, donde informan, que ya en aceto oficial, ha salido la aprobación, de la ley constitucional, en contra del... Bueno,